Como no cantar corridos, como no cantar canciones Se hacen buena la tonada, hacen vibrar corazones Para cantar lo que traigo, creo que me sobran razones El hombre pa' ser bien visto, lo hacen sus buenas acciones Si el amor es verdadero, nunca jamás lo traiciones La vista se da de frente, no se anda por los rincones Yo no le temo al camino, el camino ya está hecho Conozco bien la vereda, no me quedo, voy derecho Para mis amigos traigo, un corazón en el pecho Quiero que lo sepan todos, soy humilde de nascencia